A todos los artistas que quieras escuchar, mi Bar El Magazine te invita a disfrutar. Señoras y señores, y si de artistas estamos hablando esta noche, llega precisamente un artista espectacular, Romane León. Romane, bienvenido. Sí, mucho gusto, bienvenido. Gracias por esta oportunidad, esta entrevista y bueno, aquí estamos demostrando nuestro talento y esperemos que todo nos salga bien y para adelante. ¿Qué género, Romane? ¿Qué género? ¿Popular? Popular. ¿Qué canción nos va a presentar? Ahorita yo hago tributo a Giovanni Ayala. Está haciendo tributo a Giovanni Ayala. Ah, espectacular. Hay mucha gente que le gusta la música del maestro Giovanni Ayala. Vamos a recordarle las redes sociales para que ellos se contacten con usted y lo lleven a sus conciertos. En Instagram me pueden conseguir como Romane León Cero y en Facebook Romane Jesús. Señoras y señores, es un artista que le hace homenaje a Giovanni Ayala para que ustedes lo lleven a sus eventos y para que lo apoyen y leen la oportunidad de que los complazca con las canciones de Giovanni Ayala. Mirar al Magazine esta noche desde Mezcal. Chao, chao.